... Bernardo es ingeniero industrial... ...con 20 años de experiencia en la industria aeronáutica... ...a su pasión por la inteligencia artificial... ...une su interés por la psicología... ...el resultado, un robot que ayudará a los psicólogos... ...a trabajar con menores con trastornos del espectro autista. "...y me di cuenta, bueno, que en el mundo, en diversos sitios... ...habían hecho estudios... ...y en los que se estaba comprobando que la robótica social... ...podía ayudar a desarrollar las habilidades a los niños autistas". El proyecto tiene el apoyo de Finodex... ...la incubadora de empresas de la Comisión Europea... ...y las principales tecnológicas del continente... ...en un año estará en el mercado... ...entonces, los terapeutas podrán programar el robot... ...según las necesidades del usuario... ...para que, con su familia, pueda continuar trabajando... ...una de cada 160 personas, según los expertos... ...nace con autismo. "...serán actividades de interacción por el habla... ...de seguimiento de la mirada... ...de reconocimiento de las emociones... ...¿cómo estás? ...5 años, 10 meses, 14.5... ...solo habla en inglés, de momento... ...cuando tome cuerpo, su precio será el 10% del coste... ...de otras herramientas ya existente... ...el secreto, la tecnología que utiliza... ...un hardware de código abierto que cuesta 35 euros". "...siempre sea tutorizado por un profesional... ...que marque los objetivos... ...y que, sobre todo, establezca que ese uso de la informática... ...sea, de alguna manera, un paso intermedio... ...para luego desarrollar ciertas habilidades... ...en interacción con los demás". "...lo mismo que en la educación... ...se le está sacando mucho rendimiento a la tecnología... ...porque no hacemos lo mismo... ...en el mundo de los tratamientos en psicología". "...en ello trabaja Bernardo... ...innovación tecnológica asequible... ...para ponerla al servicio de todos".